Porque no voy a permitir que pasen encima de mí de esta manera Así que La gente que piensa Que nuestra amistad, la de María y la mía Terminó porque yo me acuerdo Que tampoco sé por qué él no lo desmiente Y ella tampoco Lo desmintió nunca porque cuando salió el chisme El chisme que inventaron Que no sé por qué inventaron esa mierda Ella no lo desmintió En ese momento éramos amigas todavía Y él lo hizo como una sola vez Pero es que ajá, ustedes Ustedes no ven las historias todos los días O sea, pueden pasar, las historias duran 24 horas Pueden pasar Y el día siguiente ustedes no vieron nada O sea, yo era la que mantenía ahí defendiéndome Defendiéndome porque me llegaba mucho hate Que yo era una perra porque me robé el novio de mi mejor amiga O sea, y no me lo pienso calar Porque todavía me sigue llegando Yo no decía nada Y no porque no quería como Repito Sino que no quería hablar O sea, no quería hacer esto más grande Con una persona que yo quise en su momento No me gusta O sea, no me gusta No va conmigo A mis valores Hacer un show con una persona que yo Viví cosas bonitas Fuimos amigas O sea, eso Eso para mí Está horrible O sea, eso a mí me pareció horrible Y yo no quería Venir a hacer esta vergüenza para acá ¿Por qué nos dejamos de hablar? Yo me encontré a Sebastián En un lugar Donde íbamos a hacer TikToks Porque Valentino El muchacho del poliamor Lo invitó para hacer TikToks A él y a muchas personas más Yo subí una historia Pues del tema De lo que estaban diciendo Pues para defenderme Porque ya que nadie lo hacía Porque ni ella lo hacía Ni él tampoco Ni nadie Yo tenía que hacerlo Porque yo no iba a permitir Que siguieran hablando de mí De esa manera Yo subí una historia Pues como burlándome de la situación A ella le molestó Me dijo un poco de cosas No dejamos de hablar desde ese día Y ya Eso fue lo que pasó No fue que yo me metí con Sebastián Las personas que están diciendo Que eso pasó O que ellos terminaron por mi culpa Es totalmente falso Y lo que no entiendo Es por qué Por qué Hace todo más grande Entiendo a terceras personas Y esto lo digo por la historia Que subió Aida Porque O sea Más o menos Yo a ella ni siquiera la conozco Jamás en la vida nos hemos conocido Para que ella venga Hablar de mí Y subirlo a su historia Así como si nada Cuando Ni siquiera O sea Yo no me ando metiendo en su vida Para que ella se esté metiendo En un problema Que ni siquiera Le compete En algún momento Mis amistades han salido a hablar De ella O de opinar sobre ella Porque primero Yo no lo voy a permitir jamás Y segundo No es el problema De mis amistades Estar hablando Algo que ni siquiera Les interesa Entonces Quisiera que No me parece justo Porque si ella Tiene algo que decirme Tienes mi número Me puedes escribir Me puedes llamar Puedes hablar conmigo Perfectamente Estarlo subiendo por acá Por las redes sociales Porque Aunque sé que A ti si te gusta A mi no me gusta El show Ni estar Haciendo polémicas Ni estar subiendo con polémicas Cero No me gusta para nada Estar en esta situación Que hagan la situación Hasta más grande De lo que es O sea Basta No somos unas niñas Si tienes algún problema Conmigo Me puedes llamar Puedes hablar Puedes escribirme Te es mi número Y si no Entonces Dejámoslo Todo hasta ahí Seguimos nuestro camino Te agradezco Por absolutamente Todo lo bueno que pasó Por lo malo también Simplemente quería Aclararlo Defenderme No vengo a hablar mal De nadie No vengo a sacar Otras cosas Que no vaya en contexto Sobre lo que pasó No voy a decir más nada Es la primera Y la última vez Que hablo de esto Lo voy a subir Por las historias Porque no le voy a dar Tanta importancia De subirlo a un post Y ya Los amo Nos vemos ahorita